El día más hermoso Soy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción Perdone si la suya tal vez haya partido Pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merece del mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riqueza Tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo mi ternura le llevo y mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merece del mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riqueza Tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Mi vida ha sido siempre dura Y solo mi ternura le llevo y mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merece del mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá